No entiendo qué pasó, que se me cortó el internet, anda fallando bastante, me imagino que porque mucha gente lo está utilizando. Hola, otra vez, el internet está fallando mucho, por eso me desconecté. Les decía, bienvenidos a todos, espero que estén muy bien, yo estoy muy bien, se me ven un poco más arreglada, producida y me peiné. Es porque tenía una entrevista que al final me cancelaron y pues ya me quedé así, para ustedes. Oigan, les preguntaba que si les late, que hagamos tipo lunes, porque le fue muy bien al video de ayer de ejercicios y al de anterior también. Hay mucha gente, muchas de mis niñas de Fonseca Family me dijeron que sudaron mucho, que la pasó muy bien. Yo les confieso que anoche me levanté con un dolorón de cuerpo todavía, que me tomé hasta una pastillita que te ayuda para descontracturar los músculos. Me tuve que tomar una pastilla porque de verdad que caminaba así como toda espinada, no podía ni caminar del dolor. Entonces, creo que fue buen ejercicio, tuvo muy buena aceptación por ustedes, que ustedes mandan y ordenan. Y ya saben que aquí estamos para ustedes y como para hacer algo más didáctico y no quedarnos nada más en la platicada, podría ser, y también para dar chance a la platicada, podríamos implementar, si a ustedes les late, lunes, miércoles y viernes, hacer algún tipo de ejercicio. Puede ser un día de alto impacto, otro día yoga y otro día de estiramiento, otro día, hola Miki de Rumanía, otro día hacer como abdominales, o enfocarnos en brazos, enfocarnos en los gorditos, baile, lo que ustedes quieran. Se los voy a preguntar por las historias, no te olvides de los ejercicios de la cintura. Sí, make, ¿cómo se pronuncia? Mike, make, Miki, Mike, yo creo que Mike, ¿no? Si mañana hacemos, les late, nada más que si hacemos, tendría que ser más temprano. Déjeme pensar más al rato, más temprano, no ahorita, pues, no a las doce, tendría que ser tipo, ya sea a las diez de la mañana o a las nueve, nueve o diez, diez de la mañana yo creo que es buen horario, diez o once de la mañana hacer la rutina de ejercicio de Los Ángeles, que son las doce de México, total en México, o sea, estila comer más tarde, dos, tres de la tarde, y pues así a los que estén por otros lados, también les toca a buena hora yo creo, ¿va? Nada más hay que pensarles si a las diez de la mañana de Los Ángeles y a las once, lunes, miércoles y viernes, y ya vamos poniendo a votación, si que mañana va a ser abdomen para los gorditos de la cintura, pero ahí va a ser a votación de ustedes que vamos haciendo. Bueno, pasado el reporte, hasta aquí mi reporte, la Frida está toda inquieta, ¿por qué no quiere saludarte les oiga? Báilales. La, 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 Está enojada porque la tengo cargada aquí ¿Ya te quieres bajar? Diles adiós Diles adiós, diles un besito Bueno, ya se va Porque ya está amargada Y nos quedamos Ustedes y yo, que no nos molesten Ni Frida Bueno